Dos meses Si, mas o menos Osea Puede durar Serie y media en este canal O la duración completa de Assassin's Creed Origins Con todos los DLCs De verdad, osea Cuando te llegue el Elden Podrás jugarlo legalmente Piensa en positivo Bueno, no se si es Un juego para Mas 18, pero Creo que esto es por Una misión Porceos Lo ha hecho alguien Con experiencia No todos los Souls son Mas 18 Para que un juego Para que un juego Sea mas 18 No es por ser difícil Eh, no Hoy no veo a nadie A mi altura ¡Muere! ¡Muere! Esto es... Así es duro Me acuerdo yo la primera vez Que nos hicimos Esta zona Y me acuerdo Porque se hizo una puta tortura Ahora me está dando hasta rabia Pasármelo tan fácil Si, si, si Lo se Por eso digo que hacía mucho que no lo he escuchado A momir Eh, vale Creo que No era muy bueno Es el contrario al de Héroe de guerra Espartano Eh, ¿Qué nos ha dado? Eh, el brazal Tengo el brazal Que también es lo mismo Este te da Eh, que las flechas Todas las flechas Atraviesan los escudos Y... A ver si me encuentro alguno Que te dé Ah, que 50 De dañabilidad Este combate Vale Vale, esto no lo podemos completar Hasta que no Tengamos una misión Si, yo la primera vez Que... Que... O sea, la... El primer 100% que hicimos Lo hicimos full daño Me estoy meando vivo Ahora vuelvo Pero sinceramente En sí Eh, daño, asesinato Me está resultando Más divertido De lo que he hecho Lo hicimos full daño Tengo un poco más I whoa Tengo un poco más Tengo un poco más Tengo un poco más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tendrá otro más grande, pero en teoría lo que se ha dicho el Mirage es que va a volver al comienzo. O sea, tomar por culo el RPG y tomar por culo un montón de cosas. ¿Cómo lo hacen? Por los clásicos. Eso es lo que decían antes, al menos. O sea, ahora no sé lo que andarán diciendo. No, pero... 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 Porque si Valhalla es el Assassin's Creed más comprado de la historia... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... A ver, yo lo mismo que dije la primera vez que hice el 100% del Odyssey. Yo rejuego estos juegos porque estoy en Twitch. Y porque me gusta que haya constancia de las cosas. Yo me acuerdo. No le hice el cien por cien Y me duró Ciento setenta y cinco horas Que me quedé como ¿Cómo mierda? Ha durado tanto Y no hice el cien por cien O sea, ni siquiera lo intenté O sea, te lo juro Me dio mucho miedo Ah, los DLCs son gratis Los DLCs son gratis O están gratis Pero para siempre Ok Puto pano Ah, mola O sea, hicieron como en el odise ¿El Valhalla tuvo DLCs? Eh, sí Y DLCs bastante buenos Por lo que puedo leer No te preocupes No tendrás que rejugarlo tú Ya lo haré yo Pero si sabes que Me lo voy a rejugar yo al cien por cien Y vas a caer tú también Vas a terminar tú jugándolo conmigo O sea Si lo sabes No, necesitamos al médico Yo no sé nada No me preguntes nada ¿Qué? No, no Vete por favor No queremos problemas Yo no quiero problemas Solo quiero respuestas ¿A qué preguntas? Tu amigo parece herido Está muy enfermo Tiene muchas lagunas Necesitamos al médico Me dijeron que el médico estaría aquí El médico no está Lo han... Caterado... C... Caturado... ¿Capturado? Lo siento Me cuesta... Hablar Tengo lagunas de memoria Casi todos los días Pronto acabaré como él Si el médico no vuelve... Pronto Unos hombres se llevaron al médico A las... Minas Al norte de aquí Lleva mucho tiempo desaparecido ¿Te pasó algo? ¿Te sucedió algo Y por eso estás en la cantera? No... Me acuerdo Solo sé que el médico nos salvó Y que cuida de nosotros Pero sin la... Medicina que prepara Es... Impas... Imp... Impas... Difícil que mejoremos por nuestra cuenta Háblame del médico Es un... Buen hombre Prepara la medicina Y nos cura de la... Enfermedad Estás curado El médico dice que... Hace falta tiempo Por eso... Necesitamos... Que vuelva pronto Voy a buscarlo Tráelo Tráelo Por favor Se lo llevaron al norte Hacia las minas Eh, no te acerques a él, mis tíos Esto no es asunto tuyo Eso ya lo veremos ¡Hala! ¡Hala! Sí, o sea... Como lo gestionaron en Valhalla A mí me encanta, tío Te lo juro ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? No, si es como un juego... ...de los básicos... ...da suerte si tiene 50 horas... ...o sea... ...los juegos clásicos te recuerdo que tenían... ...cuarenta... ...cuarenta, treinta y con suerte... ...ya, eso sí, o sea... ...si hacen un... ...un sistema... ...eh... ...parecido... ...a Unity... ...o alguno de estos... ...entonces... ...en plan... ...donde tengas que comprar... ...eh... ...las... ...las mejoras y tal... ...entonces... ...ahí me puedo creer... ...que... 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 ...vaya a tardar... ...que vaya a durar... ...una... ...buena... ...atajada... ...ahora... ...si... ...si no es así... ...no dura tanto... ...ni de coña... ...pero ni de coña... ...vale... ...vamos a hacer... ...lo del médico... ...y... ...casi que nos piramos ya... ...vale gente... ...a ver... ...lo que tuvo el Unity... ...al final es que regalaron... ...eh... ...lo de los... ...reyes muertos... ...porque salió roto... ...y ahí podías rascar... ...un poco más... ...el médico hace veces estar ahí... ...vamos... ...fobos... ...es mejor que no me vean... ...creo que encontraré algo... ...más que plata... ...lo encontré... ...¿cómo que lo encontré? ... ...eh... ...sígueme... ...conozco la salida secreta... ...arriba... ...eh... ...mucho estás pidiendo... ...la gran mayoría de cosas... ...eh... ...del Valhalla... ...están hechas... ...justamente porque es un juego de RPG... ...si no, no estaría... ...por fin soy libre... ...sabía que no estaría mucho preso... ...no me des las gracias... ...sí, sí... ...muchas gracias por salvarme... ...pero debo volver... ...me esperan mis mascotas... ...¿te mandan ellos? ...no sé a qué... ...mascotas te refieres... ...no, no... ...mis mascotas... ...no son animales... ...hablan... ...aunque despacito... ...te refieres a los obreros... ...de la cantera... ...sí, a mis mascotas... ...los cuido... ...y les doy la medicina... ...y a cambio... ...me ayudan... ...con mi investigación... ...estoy muy unido... ...a mis mascotas... ...pareces fuerte... ...sí, sí... ...las mascotas... ...nunca sobran... ...¿te unes a mi familia? ...seguro que aportas muchísimo... ...a la investigación... ...no voy a ser tu cobaya... ...¿y me dejas que te haga la autopsia? ...no... ...una gran pérdida para la investigación... ...la medicina que hago es deliciosa... ...que lo sepas... ...háblame de la medicina... ...ay, la medicina... ...se la doy a las mascotas... ...cuando el tónico tiene... ...efectos secundarios... ...a veces es demasiado potente... ...¿efectos como... ...lagunas en la memoria? ...ah, sí... ...lo sabes... ...mis mascotas... ...es culpa mía, sí, sí... ...pero le sigues dando el tónico... ...no me quedó otra... ...me vi obligado... ...pero repararé el daño... ...siempre reparo el daño, sí, sí... ...tos... ...mascotas... ...tendrían vida... ...ni lo sé, ni quiero saberlo... ...yo sólo sé que tenía que darles el tónico... ...en una cueva extraña... ...parecida a esta... ...y si falla... ...me los tengo que quedar y cuidarlos... ...ese tónico debe ser especial... ...sí, sí... ...fortalece a mis mascotas... ...pero... ...como te dije... ...los efectos secundarios son tremendos... ...tal vez haya cometido un error de cálculo... ...pobres mascotitas... ...la gente que te capturó... ...¿quiénes son? ...sí, sí... ...fue ese tipo del parche... ...estaba a las órdenes del otro tipo... ...calvo... ...querían mi tónico y me obligaron a elaborar más... ...malaca... ...no tuve opción... ...amenazaron a mis mascotas... ...luego te encerraron... ...es que no dejaron que volviera con mis mascotas... ...así que envenené a unos cuantos, sí... ...nadie puede separarme de mis mascotas... ...sí, sí... ...necesito la medicina que mencionaste... ...dámela... ...¿qué? ...¿para qué? ...no puedes obligarme... ...no voy a hacerlo... ...no, no... ...entonces eres inútil... ...debería acabar ahora con tu vida y tus fechorías... ...no, no... ...nada de violencia... ...te obedeceré... ...me temo que necesitaré tiempo... ...sí, sí... ...primero... ...líbrate de esos malacques que me separan de mis mascotas... ...están en la fortaleza al final del camino... ...me libraré de ellos... ...ten lista la medicina cuando vuelvan... ...sí, sí... ...necesitaré tiempo para reunir los ingredientes... ...primero... ...echa un vistazo en tasos... ...he oído que allí están pasando cosas raras... ...sí, sí... ...la medicina le podría salir a mí... ...primero debo ocuparme de los captores del médico... ...qué pesadilla, sí, sí... ...para mañana, sí, sí... ...madre mía... ...71... ...71 horas prácticamente, gente... ...gente... ...vale... ...vamos a hacer un raid... ...vamos a hacer un raid... ...es posible... ...es posible... ...cabe la posibilidad... ...vale... ... ...os voy a pasar por aquí... ...al... ...roleplayamiento... ...sean felices... ...no la conozco de mucho... ...de nada concretamente... ...la acabo de seguir ahora literalmente... ...pero... ...hay que repartir amor... ...a lo mejor os mole... ...a lo mejor mole incluso... ...jeje... ...pás...